El territorio de Gondor y el de los Harabrim ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Disparad rápido! ¡Ahora! ¡Destruye el campamento de Gondor! ¡Elimínalos de esta región! ¡Su precioso estanque venado! ¡Se convierte en una pila de rocas! ¡Los orcos tienen un campamento de gondor! ¡Hay que ir aquí y hacerse con su control! ¡Arriba perros! ¡Tenemos hombres que matar y matar! ¡Preparados para el combate! ¡Por aquí! ¡Arqueros, atentos! ¡Preparado! ¡Esos exploradores se esconden en los árboles! ¡Hay que llevar el Mumakil por el bosque para destruir su cobertura! ¡Arqueros, atentos! ¡Seguidme! 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 ¡Un sender! ¡Los soldados se preparan! ¡Aquí nos están atacando! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos localizado al enemigo! ¡Deparados para el combate! ¡Es de este sitio que debería tener el enemigo! ¡Vamos! Hay aliados en el norte. Si nos unimos a ellos, podremos hacerle entretener a los exploradores. ¡Reparad las flechas! ¡Vamos! Primero lo terminado de esto va a un pozo de orcos. ¡Los atadas! ¡Estad alerta! ¡Quitaos en medio! ¡Coger los armas! ¡Deja de disparar! ¡No! ¡Nos están atacando! ¡Nueva horda de hordos! ¡Estad alerta! ¡Seguidme! ¡No! ¡No! ¡Nueva hordos en medio! ¡No! ¡Echo! ¡Explendo! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Son ellos! ¡Nos alazas! ¡Solo! ¡Solo! ¡Állos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Una nueva horda de hortos! ¡Seguidme! ¡Hortos! ¡No perdáis el tiempo! ¡Ah! ¡Una nueva horda de hortos! ¡Ah! ¡Una nueva horda de hortos! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡A la escucha! ¡Pasadle por encima! ¡Ah! ¡Una nueva horda de hortos! ¡Paparadlo, flechas! ¡No veo, Oscoria! ¡Haremos terminado de esta guardia de hortos! ¡El enemigo está en nuestro armamento! ¡Ah! ¡La nueva horda de hortos! ¡Paparadlo, flechas! ¡Ah! ¡La nueva horda de hortos! ¡Ah! ¡Paparadlo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mantened la aformación! ¡Proteger el estanque avedador! ¡Antono en 사용! ¡Suscríbete! 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 La destrucción de la Tierra Media debe continuar.